...que afectan nada más a una región, y yo creo que en determinados aspectos tampoco somos conscientes de cuáles son las repercusiones. Yo decía un día en vivo, cuando me preguntaban cómo afectaba la presencia de estos barcos ingleses en puertos gallegos, que normalmente podía hacer bajar el pescado porque se aumentaba mucho la oferta. Y yo creo que lo que no sabe la gente es que, por ejemplo, en estos momentos el mercado de Madrid, el 50% del suministro que tiene es procedente de Francia, Inglaterra e Irlanda, y que el mercado de Barcelona, el 75%, se está nutriendo de pescado comunitario. En Lorient hay 24 comunidades pesqueras que están pescando al palango y a otras modalidades con capturas dirigidas a especies de venta en el mercado español. Me permite que haga una lectura simple, por lo tanto, por la niña limitación de comprensión a taerronia. Es decir, si dentro de esa problemática la repercusión incide directamente en la economía de Galicia, pero beneficia a otros países europeos porque o teñen mayor índice de mercado en España, a través de Barcelona, de Madrid, ¿a quién le preocupa en primera persona resolver esos problemas, señor Tobío? A mí me preocupa mucho, desde luego. Perdón, quiero decir que evidentemente so a España e evidentemente so a Galicia, porque los otros países han de rebote beneficiados porque aumentan a incidencia del mercado. Está claro, es decir, yo pienso que estamos en una región con una gran problemática. Tenemos una problemática de comunicaciones que indudablemente no debemos olvidar. Nosotros el ferrocarril gallego, hablando de ferrocarriles, hablando de un ferrocarril moderno, de futuro, creo que estamos a condenados por no atenerlo, yo creo que en 15 años o 20 años, que es el medio de comunicación ideal para medias distancias, entrando como tal los mil kilómetros en el futuro. Creo que por vías, por carreteras, nosotros también estamos condenados a sentirnos más separados. Y claro, hablar que a lo mejor Barcelona está más cerca de Dinamarca que nosotros de Barcelona, pues es clásico, claro, el pescado llega antes a lo mejor desde Dinamarca a Barcelona o indudablemente desde el puerto de Lorian a Barcelona, en unas mejores condiciones, porque además el camión que tiene que llevarlo o el remolque que tiene que llevarlo va, por decirlo así, sobre seda, porque vas a una autopista, navegas a una autopista, mientras que el pescado que sale de Galicia, pues no navega precisamente de autopista hasta llegar allá a Burgos, con lo cual de aquí a Burgos, pues los movimientos del camión, que son más bruscos, pues están perjudicando a una mercancía perecedera y tan delicada como es el pescado. Entonces nuestra capacidad de comunicación indudablemente está alejándonos de nuestros mercados tradicionales, en lugar de acercarnos y por contra otros puertos que estaban alejados porque existía una frontera y unas barreras ancillarias y un derecho compensatorio variable, pues al desaparecer estos, pues se han acercado a los puertos y están en mejores condiciones competitivas que nosotros, claro. Bueno, entonces, ¿qué vendó? ¿As causas o seguir loitando, señor Tobío, o modificar a dirección da empresa, marchar a otro país? Esa sé. Lo que pasa es que yo no creo necesariamente... Yo hace tiempo que dije que lo que había que procurar era vender los puertos gallegos dentro de un marco europeo, y decirle a los pescadores, porque a última hora esas actuaciones que yo le digo son actuaciones de intermediarios que en muchos casos ni benefician a los pescadores. Entonces lo que habría que hacer sí es una labor de proyección sobre nuestros puertos y de nuestros puertos dentro de los pescadores comunitarios, indicando a lo mejor y haciendo una valoración y un canal informativo de los precios que nuestros mercados pagan, porque a lo mejor los resultados de los pescadores, en vez de descargar en puertos ingleses o franceses, en Lorient o en Boulogne, si se animan a venir a descargar al Vigo, a La Coruña o a Ceyer o a Aurela, pues obtienen unos resultados económicos mucho mejores y permiten que todo el empleo inducido en Galicia continúe y aumente y permiten, de alguna forma, que el mercado de la pesca, el mercado del pescado, gravite para toda Europa desde Galicia. Pero claro, ahí se encuentra, es decir, ¿ustedes falle una invitación a que se utilice?